Hey, nosotros somos la ley, en la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis, sigo en lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema